Las mujeres a la orina se están de enhorabuena. La Asociación Alamur celebra este jueves su 25 aniversario. Un evento al que quieren invitar a todos los vecinos y vecinas... ...para compartir con ellos sus vivencias. Vamos a presentar también un libro... ...que es una recopilación de vivencias de nuestras socias... ...durante estos 25 años. Y lo ha escrito pues las mismas socias. Cada una cuenta su historia, sus vivencias... ...y leeremos unas cuantas historias de cada una de ellas... ...en el acto. Será un acto dinámico... ...en el que también habrá actuaciones de flamenco y de baile. Será por lo tanto un día especial... ...para las mujeres que forman parte de esta asociación... ...que quieren hacer un llamamiento... ...para que se unan más a este colectivo. Nuestra asociación ofrece pues primero... ...compañías de charlas, de vivencias, de compartir... ...y aparte de eso pues tenemos gimnasia de mantenimiento... ...que nos va muy bien a todas las que estamos allí. Tenemos también costura... ...que a todas nos gusta mucho... ...la que quiera va a la costura, la que quiera va a la gimnasia... ...independientemente puede hacer lo que quiera cada una. Bueno pues desde la Consejalía de Igualdad... ...la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos... ...de esta asociación, de la Asociación Alamur... ...y sobre todo de este cumpleaños... ...que son 25 años ya de historia... ...y 25 años de unas mujeres luchadoras... ...que un día pensaron en asociarse... ...y sobre todo pues buscar otra alternativa... ...la casa, la rutina... ...y la verdad pues son un ejemplo de lucha... ...y un ejemplo para todas las mujeres alaurinas... ...desde la Consejalía de Igualdad... ...y desde el Ayuntamiento, del equipo de los gobiernos... ...pues felicitarlas en estos 25 años de historia... ...en estos 25 años de vivencias y de testimonio... ...como bien recoge su libro". El acto será este jueves en la Biblioteca Municipal... ...a las 7 y media de la tarde... ...están todos invitados.